No lo considero maduro todavía de esa edad para votar. Votar a los 13 años, la idea más polémica de la reforma electoral que se viene. Enterate, ¿qué opinan? Y siento que capaz que no es muy conveniente porque los chicos de 13 años están en otra situación de vida, tienen otras importancias en su vida a esa edad, entonces capaz que no tienen una idea acertada de lo que pasa en la actualidad como personas un poco más grandes y mayores. Yo creo que se les estaría dando demasiada responsabilidad a niños que todavía no entenderían mucho cómo funciona la economía, cómo funcionan los sistemas de gobierno. Yo creo que los niños actualizados de ahora podrían, con la ayuda de los padres, decidir un poco. Es cuestión de probar. Para mí no. Para mí no, porque son niños, todavía son niños. No tienen ni siquiera, en la escuela no están enseñándoles cosas de votación, de qué es lo que se trata, todo eso. Y me parece, sí, me parece bien que adquieran, tienen derecho a votar y también tienen responsabilidad, por más que tengan 13 años. ¿Usted cree que los chicos van a ir a votar a esa edad? Y yo quisiera creer que sí, como curiosidad, como para saber de qué se trata, ¿me entiendes? Pero conciencia a la hora de votar, no sé, tan solo que influyan mucho los padres. No, no creo que irían todos a votar, pero alguno que otro sí votaría. No lo considero maduro todavía esa edad para votar. Pero lo harían sin conciencia. Votarían por decir votar, pero no con conciencia ciudadana.